En el marco de los festejos del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos, la Orquesta Sinfónica Coro y Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional ofreció un magno concierto gratuito en el Poliforum de Tuxtla Gutiérrez, espectáculo musical al que asistió el gobernador Manuel Velasco. Durante más de dos horas, las y los presentes pudieron disfrutar de la ejecución de un repertorio musical de diferentes géneros y países. 2015 fue el año en que la Orquesta Sinfónica Coro y el Mariachi fue creado siendo integrados por 100 elementos profesionales de la música, egresados del Conservatorio Nacional. En la explanada del Poliforum se montó una exposición estática con equipos y materiales que se utilizan en las actividades militares, así como una exposición fotográfica. En el evento estuvieron presentes el comandante de la séptima región militar, Luis Alberto Brito Vázquez, el magistrado presidente del Tribunal del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, así como funcionarios de los tres niveles de gobierno. Con información de Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.